Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis traves Ando desde chala I look up Bajé con otro nuevo caja de mi hackeada Lo mando de otro lado, y otro lado Hoy salgo con mi baby de lado Con corona Ando desde chala I look up Quédame libre de volver Ando desde chala Lo mando de otro lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de lado Con corona Con corona 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 Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Xau Xau Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Qué se da... Barcelona no es así medidormii. December, yeah. Que todo me alico, que da' me alivra de volver a otro lado, lo me voy a pagar, lolo. Ya tra' lo hago con mi baby la o con Corona. Corona, yeah. Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que chedad De Barcelona pasa todo domingo La resalida Hey Hey Hey